¿Cómo están? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para hoy día tenemos el tema de conjuntos. Un tema muy bonito que espero que todos estén atentos para trabajar el tema de conjuntos. ¿Ya? Es un tema simpático y requiere mucho de la concentración, la buena lectura para poder entender, ¿no? Así que estemos atentos para que usted pueda entender y pueda poder resolver la mayoría de problemas, que es lo que se busca, ¿no? ¿Ya? Quiero que presten atención quiero que presten atención a lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Me imagino que ya todos están listos y preparados para empezar con nuestra clase de hoy día. ¿Ya? Listo. 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 Vamos a empezar. ¿Ya? Problemas sobre conjuntos. Somos sesenta y cuatro personas en total. Me gustaría que estén todos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no están todos. Lo lamentable de esto es de que al no entrar todos, van entrando en el proceso, es de ahí donde no entienden, ¿no? Pero bueno, ya queda criterio de cada uno. ¿Ya? Vamos a empezar entonces a trabajar esto y necesito que estén atentos. Udícate bien, seguramente algunos están en el camino, en el trayecto a casa, se conectan, bueno, porque no quieren perderse, pero trata de que nadie te distraiga, ¿sí? Trate que nada te distraiga, ¿sí? Trate que nada te distraiga, porque ahí es donde vienen los inconvenientes, ¿no? Cuando hay algo que me distrae es el problema. La idea es que nada te distraiga. Y estés concentrado y atento. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué necesito saber? Vamos a ponerle como título a esto, saberes previos. ¿Ya? Saberes previos respecto a esto. ¿Ya? Saberes previos. Saberes previos. ¿Qué pasa si son dos conjuntos? ¿Qué pasa si yo trabajo dos conjuntos? ¿Ya? Saberes previos. Por ejemplo, para dos conjuntos. ¿Ya? Para dos conjuntos. ¿Ya? Para dos conjuntos. ¿Ya? Para dos conjuntos. ¿Qué pasa cuando son dos conjuntos? ¿Qué necesito yo saber cuando hay dos conjuntos? ¿Cómo hago? ¿Cómo trabajo esto? ¿Ya? Quiero que estés atento, por favor. ¿Qué pasa si fueran dos conjuntos? ¿Qué hago cuando son dos conjuntos? Mira, hago lo siguiente. Y quiero que estés muy atento. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué debo saber si son dos conjuntos? ¿Cómo manejo esto? Mira, si son dos conjuntos, hay tres cosas que tú necesitas. Tres elementos que tú debes tener en tu medio. ¿Ya? Tres elementos muy importantes. Lo primero, vas a tener tú un conjunto. Un ratito, espérate. Vamos a. La manito me interesa. Espérate. Un ratito, por favor. Ya. Un ratito. Vamos a configurar mi mouse. Un ratito. Ya está. Listo, entonces. Lo primero que yo necesito saber es, para dos conjuntos, son tres cosas. Lo primero que necesitas saber es que hay un. Tienes un conjunto. Correcto. Luego tienes otro conjunto. Vamos a sacarle copia a esto. Tienes otro. Y tienes un tercero que es el conjunto conocido como universal. Te explico. Tienes el conjunto universal. universal. Este se llama el conjunto universal. Se llama el conjunto universal. Y dentro del universal tienes este conjunto. Y tienes este conjunto. Que entre ellos seguramente hay una intersección. ¿Ya? Tiene, mira, dos conjuntos dentro. Y este es muy importante. Llámese, pues, el conjunto A. Llámese, pues, el conjunto B. Tienes el conjunto A. Y tienes el conjunto B. ¿Correcto? Tienes el conjunto A y el conjunto B. Y dentro de estos hay algunos elementos. Digamos que acá hay un X, que es la cantidad. Acá hay un Y. B. Acá hay un Z. Y probablemente acá haya un W. Una cantidad W. ¿Ya? Que es lo que está afuerita. Ahora vamos a explicar qué cosa es cada uno. Qué es, qué implica cada uno. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿qué significará, por ejemplo, qué significará, número uno, qué significará, por ejemplo, déjame un momento corregir esto, qué significará, por ejemplo, qué significará, por ejemplo, por ejemplo, qué significará el X más Y. ¿Qué significará, qué significará o qué representa el X más Y? El X más Y representa, el X más Y representa, representa, el X más Y representa, 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 representa la cantidad, la cantidad de elementos, de elementos, que realizan, que realizan, que realizan, a, la cantidad de elementos que realizan. X más Y representa, la cantidad de elementos que realizan. En este gráfico, X representa, la cantidad de elementos que realizan, a, eso es, la cantidad de elementos que realizan, a, y qué representa Y más Z. Y más Z representa, Y más Z representa, representa, ¿qué cosa? A ver, ¿qué crees que representa? Representa, representa, representa la cantidad de elementos, la cantidad de elementos que realizan B, la cantidad de elementos que realizan. Y más Z representa, la cantidad de elementos que realizan B. Y más Z representa, la cantidad de elementos que realizan B. ¿Ya? Cantidad de elementos que realizan B. X más Y representa la cantidad que realizan. En cambio, Y más Z, la cantidad de elementos que realizan B, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Qué más puedo entender? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué representa, por ejemplo, qué representa X? ¿Qué representa X? ¿Qué representa X? Profe X no más X. Representa, representa, representa la cantidad de elementos, la cantidad de elementos, la cantidad de elementos, la cantidad de elementos que realizan solo, esa palabra, solo, que realizan solo A. que realizan solo A. X representa la cantidad de elementos que realizan solo A, solamente A. Cantidad de elementos que realizan solamente A. Eso significa, ¿correcto? Eso significa. ¿Y qué significará Z? ¿Quién me dice? ¿Qué significará Z? Z, a ver, ¿qué significará Z? Z, ¿qué representa? Representa, representa la cantidad de elementos que realizan, ¿qué cosa? Solo B, que realizan solo B. Z representa la cantidad de elementos que realiza solo B. Esto es muy importante que tú sepas. Demasiado importante. ¿Ok? Muy importante. Ajá. X más Y representa la cantidad que realiza A. Pero X, la cantidad que realizan solo A. Y más Z, cantidad que realiza B. Pero Z, solo B. Una pregunta, ¿y qué significará, qué significará el Y? ¿Qué consideran que significará el Y? ¿Qué consideran ustedes que representan? ¿Qué significó, qué representan? Representa la cantidad de elementos, elementos que realizan, ¿qué cosa? Que realizan A y B. Cantidad de elementos que realizan A y B. Y representa la cantidad de elementos que realizan A y B. Y representa la cantidad de elementos que realizan A y B. Eso representa A. Y el A y B significa ambos a la vez. Ambos. Ambos a la vez. ¿Correcto? La cantidad de elementos que representan A y B. ¿Correcto? Atención a todo lo que estoy explicando. Estarán aclarando las dudas. A y B. ¿Ok? Y qué significará, a ver, qué significará, ojo, qué significará, qué significará, por ejemplo, B doble. ¿Qué significará, B doble? A representa, ¿qué cosa? Representa la cantidad de elementos. De elementos que no realizan ni A ni B. No realizan ni A ni B. Cantidad de elementos que no realizan ni A ni B. Eso significa B doble. Escucha, mira, cuando haga los problemas, yo de frente voy a acomodar. Yo ya te estoy explicando qué significa cada uno. Entonces, B doble, la cantidad de elementos que no realizan ni A ni B. Ya está. A ver, ¿quién se atreve a decirme qué significará, por ejemplo, qué significará X más Z? ¿Qué significará X más Z? ¿O qué representa? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué representa? La cantidad de elementos que, ¿qué? La cantidad de elementos que, A. La cantidad de elementos que realizan solo una actividad. La cantidad de elementos que realizan solo una actividad. Eso representa. ¿Ok? Eso significa, ¿de acuerdo? Representa la cantidad de elementos que realizan solo una actividad. Solo una actividad. Eso significa X más Z. Solo una. O bien A o bien B. 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 Eso significa. ¿De acuerdo? ¿Y qué significará, qué significará ¿Qué significará X más Y más Z? A ver. ¿Qué significará? ¿Qué significará X más Y más Z? ¿Qué significará X más Y más Z? ¿Qué significará X 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 más Z? Ojo a eso. Por lo menos una actividad. Por lo menos una actividad. Cantidad de elementos que realizan por lo menos una actividad. Cantidad de elementos que realizan por lo menos una actividad. Eso representa X más Y más Z. X más Y más Z. Cantidad de elementos que realizan por lo menos una actividad. Por lo menos una actividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Mira. A ver. ¿Y qué significará? A ver, quiero hacerte pensar. Algunos todavía no se encajan en lo que yo quiero, cómo me respondan. A ver. X más Y más Z. Cantidad de elementos que realizan por lo menos una actividad. Correcto. A ver. ¿Y qué significará? ¿Qué significará? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto responde en esto? A ver. ¿Qué significará? X más W. A ver, a ver, ¿quién me escribe? ¿Qué significará X más W? ¿Ah? ¿Qué significará X más W? ¿Qué representa? Representa la cantidad de elementos que qué? La cantidad de elementos que qué? La cantidad de elementos que qué, a ver. ¿Qué qué, a ver? ¿Qué representa X más W? ¿Qué representa X más W? Cantidad de elementos que no realizan... ¿Qué no realizan qué? B, pues. Cantidad de elementos que no realizan B. Cantidad de elementos que no realizan B. Eso significa cantidad de elementos que no realizan B. Cantidad de elementos que no realizan B. Claro. X más W. Cantidad de elementos que no realizan B. Ya. Y ahí está Luzet. ¿Y qué significará? ¿Y qué significará? A ver. Luzet. ¿Qué significará Z más W? Y así esa no me respondes es terrible. ¿Qué significará? A ver. Luzet. ¿Qué significará Z más W? A ver. ¿Quién me responde? ¿Qué significará Z más W? ¿Ah? Z más W significará ¿Qué cosa? Representa la cantidad de elementos de elementos que 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 no realizan ¿Qué cosa? Que no realizan ¿Está bien o no? Cantidad de elementos que no realizan cantidad de elementos que no realizan esto es muy importante que tú lo manejes yo diría demasiado importante eso hay que saber hay que saber esto al revés y al derecho cantidad de elementos que no realizan mira esto lo he desmenuzado de esto te van a hablar te van a decir estas 10 cosas es importante que tú lo manejes correcto y obviamente X más Y más Z nos debe dar el universo ¿No? O sea puedo yo decir como una aclaración que el número de elementos del universal está dado por la suma de todo X más Y más Z más W ese es el número de elementos del universal que se da el universo ¿No? Número de elementos del universo es X más Y más Z más W todo lo sumado da eso ¿Correcto? Ya mira es importante que esto lo sepas al revés y al derecho porque eso es lo que vamos a ver eso es para dos un junto ¿No? Es lo que casi siempre viene para dos ¿Está bien? Bien hasta ahí tienes alguna duda algún inconveniente todo bien te leo te escucho muy bien vamos ahora con un ejemplito de cómo trabajar esto de cómo trabajar yo ya te expliqué esta teoría vamos a ver cómo me vienen las preguntas vamos a hacer un ejemplito vamos con un ejemplo un ejemplo de cómo vienen las preguntas en este contexto ¿Ya? así que yo necesito que tú estés atento para que te des cuenta vamos con una preguntita fácil todavía nada complicado de este tema a ver vamos con una pregunta un ejemplo un ejemplo de cómo me pueden preguntar en mi examen ya miren esa pregunta importante leerla analizarlo con calma para darnos cuenta ¿Ya? dice en un aula hay 60 alumnos ya tú sabes que es un salón que tiene 60 alumnos es un salón que tiene 60 alumnos de los cuales a 7 no les gusta ni geometría ni aritmética a 35 solo aritmética ¿cuánto le gusta geometría? si a los que le gusta ambos es 10 dice wow fíjate por acá vamos a agarrar y vamos a copiar esto que me interesa en base a esto voy a trabajar ¿Ya? mira acá va a cambiar algunas cositas nada más cambiamos algunas cositas como por ejemplo vamos a cambiar esto mírame acá esto lo voy sacando no me sirve ya fíjate y acá ¿qué? ¿cuáles son los conjuntos? para empezar dice que son 60 alumnos entonces eso será tu universo universo 60 alumnos universo 60 alumnos geometría geometría según datos hay geometría y hay aritmética hay geometría y aritmética hay geometría y aritmética geometría y aritmética ahora mira acá hay geometría acá hay aritmética y en total son 60 ¿ya? ¿qué dice? lee conmigo mira lo que dice a 7 no les gusta ni geometría ni aritmética ajá o sea 7 ni geometría ni aritmética quiere decir que 7 va acá 7 va obligatoriamente a edición ahí van esos 7 entonces acá va 7 a estos 7 no les gusta ni geometría ni aritmética dice a 35 solo aritmética ojo esta palabra solo a 35 solo aritmética solo esa palabra solo si es solo aritmética va acá 35 solo aritmética solo aritmética 35 ¿qué más? ¿cuántos les gusta geometría? ¿a cuánto les gusta geometría? si a los que les gusta ambos son 10 ambos son 10 ambos son 10 y yo no sé cuánto es esto le pongo X no sé cuánto es esto le estoy poniendo X a eso le estoy poniendo X ahí da y ya está señoras y señores problemita resuelto ¿por qué profesor? porque sabrás tú que sumado todo me da 60 X más 10 más 35 más 7 ¿cuánto me da? 60 sumamos todo esto si tú sumas todo esto ¿cuánto te da? te da 45 52 ese 52 yo lo llevo a restar está sumando para restar 60 menos 52 entonces X vendría a ser ¿cuánto? 8 pero ojo X es 8 o sea esto de acá es 8 pero ¿qué cosa nos piden? nos piden a cuánto les gusta aritmética perdón geometría acá está a cuánto les gusta geometría cuántos les gusta geometría ojo ojo que no dice solo geometría geometría no me dice se piden geometría y geometría sería 8 con 10 8 y 10 son geometría 8 más 10 por lo tanto geometría ¿cuánto será? 18 la clave correcta sería la letra la letra A clave la profe ¿y cómo tendría que preguntar para que la respuesta sea 8? para que la respuesta sea 8 tendría que decir solo geometría pero no dice solo geometría dice geometría en general o sea 10 más 8 18 pregunto ¿cómo vamos? coméntenme ¿cómo vamos? hablen digan algo comenten leo tus respuestas hay varios que se han entendido como hay otros que ¿no? está fácil está fácil está bien está bien si me gusta que lo vean con optimismo ahora no lo digo yo ¿no? porque si yo digo está fácil pues usted dice que está fácil listo vamos estamos entendiendo chévere ya muy bien ya miren vamos con otro ejemplito otro ejemplito con calma que nadie te aloque con calma mucho cuidado que acá hay que leer bien porque si no lees bien pierdes tienes que leer bien hay que leer bien ya dice hay que leer bien hay que leer muy bien ya miren vamos con esta preguntita a ver presten atención miren esta preguntita todos cómo harías esta pregunta ahí te va mira ahí te va ahí va a ver miren esta miren esta preguntita que nos pone cuál sería el análisis cómo lo harías léelo te doy un tiempito dale una lectura tú puedes vamos tú puedes ahora vamos con esa preguntita a ver de que lo haría que ¿qué te que Gracias. Ya listo, vamos a leer. Lilín toma avena y o café en el desayuno. Avena y o café en el desayuno cada mañana durante un mes de verano. ¿Qué posee el menor número de días del año 2000? ¿Qué posee el menor número de días del año 2000? Si tomó avena 23 mañanas y 17 tomó café, ¿cuántos días tomó avena y café a la vez? Ya miren. Para empezar, nuestro gráfico tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Nuestro gráfico tiene que ver con él. Son dos conjuntos, ¿no? Vamos a usar eso. Usamos. Pero acá vamos eliminando algunas cositas. Como por ejemplo, vamos eliminando, como por ejemplo, esto de acá. Y acá, acá, escúchame bien, vamos a tener, uno es avena, uno es avena, uno es avena y el otro es café. Un conjunto es avena y el otro es café. Entonces, avena, ¿correcto? Avena. Ahí va avena. Y el otro es café. Ahí va café. Y ahí tenemos avena y tenemos el café. ¿De acuerdo? Y hasta ahí creo que no hay problema, ¿verdad? Avena y café. Ahora, la clave me parece que está acá. Dice, dice, durante un mes, cada mañana, durante un mes de verano, que posee el menor número de días del año 2000. Ah. Ah. ¿Quién será ese mes? Para empezar, ¿cuáles son los meses de verano? A ver. ¿Cuáles son los meses de verano? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los meses de verano? A ver. ¿Cuáles son los meses de verano? ¿Quién me dice? A ver. ¿Ener y febrero nada más? ¿Solo enero y febrero? Me parece que es diciembre. No. Pero a ver, sí, parece que es. A ver, ¿cuáles son los meses de verano? Respóndeme eso. Meses que son considerados como verano. Ah. Meses de verano. Meses de verano. Enero, febrero, marzo. Obviamente, cuando hablamos de meses de verano, nos referimos acá a Perú, Madeín, Perú, ¿no? ¿Está bien o no? Ya, generalmente, pues, es enero, febrero y marzo. Diciembre, bueno, ya, vamos a poner diciembre. Ya. Meses de verano. Ya. Diciembre. Pero dice del año 2000, así que no lo voy a contar. Solo 2000. Entonces, sería enero, febrero, febrero y marzo. Y marzo, ¿no? Del año 2000. Ya. Y marzo. Ya. Ahora. Meses de verano del año 2000. Del año 2000. Meses de verano del año 2000. Ahora. Enero, ¿cuántos días tiene? Enero tiene 31, Sion. Enero tiene 31. Febrero debe tener 28. Pero como 2000 es un año bisiesto. ¿Por qué es un año bisiesto? Un año bisiesto es el año que tiene 366 días. Es el año más feliz de las mujeres. Tienen un día más para hablar. Y febrero ahí tiene 29. Tiene 29. Y marzo, al igual que enero, tiene 31. Marzo, al igual que enero, tiene 30. Estos son los meses de verano del año 2000. Y ya. Ahora. ¿Pero cuál considero? Dice. Cada mañana durante un mes de verano que posee el menor número de días. Ah. Entonces, trabajaría con 29. Porque es el menor número de días del mes de verano. Entonces, acá mi universo va a tener 29. Mi universo va a tener 29. Ya está. Universo, 29. Trabajo con el menor, dice. Ahora. Tomó 23 mañanas avena. Ah, mira. Avena tomó 23 mañanas. Avena veintitrés. Café diecisiete. Café diecisiete. Café diecisiete mañanas. Café diecisiete mañanas. ¿Está bien? Café diecisiete. Oiga. Y tomó avena o café, sí o sí. Tomó avena y o café. O sea, no existe que no tomó nada. Tomó avena o café. Y la pregunta es, ¿cuántos días tomó ambos? O sea, esto. X. Me piden eso. X. ¿Está bien? ¿Cómo hallar X? Mira. Amigos, una pregunta. Si todo esto vale veintitrés. Si todo esto vale veintitrés. Pero ya tengo X. Si todo esto es veintitrés. Pero acá hay X. ¿Cuánto tendrá que haber acá? Veintitrés. Menos X. ¿Sí o no? Repito. Si todo vale veintitrés. Si todo vale veintitrés. Pero acá ya tengo X. Acá sería veintitrés. Menos X. Veintitrés. Menos X. Acá. Y acá también. Si todo vale diecisiete. Si todo vale diecisiete. Y acá hay X. Acá sería diecisiete menos X. Si todo vale diecisiete. Y acá hay X. Acá habría diecisiete menos X. Ahí está. Diecisiete menos X. Oye. Ya salió pues. Repito. Si todo vale veintitrés. Todo veintitrés. Y acá hay X. Acá queda veintitrés menos X. Si todo vale diecisiete. Y acá hay X. Queda diecisiete menos X. Se acabó. Oye. Se supone que sumado todo. Me debe dar veintinueve. Entonces sería. Veintitrés. Menos X. Más X. Más diecisiete. Menos X. Estoy sumando todo. Eso me tiene que dar cuánto. Veintinueve. Veintinueve. Oiga. Una pregunta. Por teoría elemental de ecuaciones. Acá dice menos X. Y acá dice más X. Entonces este menos X. Cancela este más X. Se cancela. Negativo positivo. Chao. Cuánto es veintitrés. Más diecisiete. Tú sabes que eso me da cuarenta. Menos el valor de X. Que es igual a veintinueve. Y ya está. Oye. Por lógica elemental. Si cuarenta y tres menos X. Me da veintinueve. Cuánto tiene que valer X. Para que esta diferencia de a veintinueve. ¿Ah? Cuánto. O si no quieres hacer eso. Puedes hacer esto. El X lo llevas positivo. El X pasa positivo. Y acá cuarenta. Y este veintinueve. Viene a restar. Veintinueve. Viene a restar. Y X pasa positivo. Y ahí descubrimos. ¿Qué X cuánto es? Once. ¿Y qué represente? Los días que tomó avena y café. ¿Cuántos días tomó avena y café? Once. ¿Qué clave sería, mis colegas? La A. Simpático problemita, mía. Si hay alguna duda, estoy a no contestar. ¿Todo bien, colegas? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Comentario inquietud. Regálame un like. Así como ponen like a las fotos del Facebook. Regálame un like. Si has entendido. Si tienes alguna duda, dímelo. Dímelo si tienes alguna duda. Con confianza. Sin vergüenza. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Inquietud? ¿Todo good? ¿Ok? ¿Todo good? ¿Todo bien? ¿No hay problema? ¿Está entendible? ¿Dicen por ahí? Ya. Okidoki, dice. Listo. Muy bien. Vamos con otro ejemplito. Vamos con otro ejemplito para pasar ya. ¿Dónde está el igual? ¿Qué igual? ¿Me entiendes? ¿Dónde está? No te entiendo, Berta. ¿A qué te refieres? ¿Dónde está igual? ¿Me entiendes? ¿A qué te refieres, Berta? A los ejercicios. Estoy haciendo ejemplos todavía, Berta. Los ejercicios ahorita vamos a empezar. Estoy haciendo todavía algunos ejemplitos. ¿Ya? Estoy haciendo algunos ejemplitos. Ya. Listo. Y ahora, concéntrate ahora en esta preguntita. Mira. ¿Ya? A ver, ¿cómo harías esta preguntita? Mira. Luce. Con esta ya me paso a otra cosita que también evalúa. Evalúa el examen de nombramiento. ¿Ya? A ver, vamos ahí. Mira esta pregunta. A ver. Sorpréndeme. Aida. A ver. Te doy un par de minutitos. A ver. Te doy un par de minutitos. Tú puedes, ¿ah? Vamos. Vamos. ARAESP. moverme. ARAESP. A wave. Gracias. 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 Listo. Veo las respuestas y me alegra. Dice que Dina realiza un viaje durante el año. Estamos hablando durante el año que tiene 12 meses, ¿no? Cusco o Tagna. Si 8 viajes fueron al Cusco, 11 a Tagna, ¿cuántos meses visitó ambos lugares? Ya. Listo. Vamos. A ver. Trabajamos con esto al igual que se la digo, ¿no? Trabajamos con esto. Y empezamos. Ah, mira. Hay algunas cositas que acá no me sirven. Lo vamos a borrar. Vamos borrando. Y acá está. Mira. Te están hablando de, dice, durante el año. Todos sabemos que el año tiene 12 meses. Todos sabemos que el año tiene 12 meses. Entonces acá voy a poner 12. 12 meses. Ocho viajes fueron al Cusco. Ocho viajes fueron al Cusco. Al Cusco, ocho viajes. Y once viajes fueron a Tagna. A Tagna, once viajes. Ocho viajes a Tagna. Ocho viajes a Tagna. Ocho a Cusco, once a Tagna. Y la pregunta que me hacen es, ¿cuántos meses visitó ambos lugares? A ambos. A ambos. Se llama ecuación. Ya, pues. Esto ya no es problema para ti. Porque si todo vale ocho. Y acá hay X. Acá será ocho. Menos X. Si todo vale once. Y acá hay X. Acá será once. Menos X. Ahora claramente está. Que la suma. De todo. Me debe dar 12. Ocho menos X. Más X. Más once menos X. Eso me tiene que dar 12. Se me va. Tu X negativo. Con tu X positivo. Y nos queda. Ocho más once. Diecinueve. Menos X. Igual a 12. No es cierto. Y esto es algo elemental. ¿Cuánto vale X para que salga 12? Al token. Diecinueve. Menos doce que viene a restar. Y X que lo llevo positivo. ¿Cuántos al X? Siete. ¿Y qué representa siete? Los meses que visitó ambos lugares. Que la respuesta que todos han sacado. ¿Estamos de acuerdo colegas? Comenten. Comenten por favor. Comenten. Todo bien. Colegas. Todo bien. Se entendió. Ya lo manejas. Dímelo por favor. Por favor. Si todo está bien. Todo bien. Si. Listo. Vamos ahora. Vamos a ver ahora. Eh. Lo siguen. Lo siguen. Ok. No hay problema. No puede ser por método que tú consideres. No hay problema. Ya. Puedes usar cualquier método. Pero lo importante que esperemos que te salgan todos. Ya. Vamos ahora. Vamos ahora a explicar. Vamos ahora a explicar. Vamos ahora a explicar. Un segundo caso de problemas. Vamos a explicar ahora. Cómo resolver. Cuando utilizamos. El diagrama de Carlos. Diagrama de Carlos. Diagrama de Carlos. Diagrama. De Carlos. Se escribe Carlos. También. Diagrama de Carlos. En. En honor a. Al. 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 Seudónimo. No. No es cierto. Como. Lewis. Caron. Lewis. ¿Ya? Lewis. Para qué se usa el diagrama de Carlos. El diagrama de Carlos. Escúchame bien lo que voy a escribir. Escúchame. Se usa. Pucha. se usa generalmente, generalmente, ¿para qué? Para representar, para representar, ¿qué cosa? Conjuntos, conjuntos, ojo, disjuntos. ¿Ya? Se usa para representar conjuntos disjuntos, o sea, conjuntos que es imposible que se intersecten, es imposible, conjuntos que es imposible que se intersecten, imposible. A ver, profe, deme dos conjuntos que no se intersectan, hombres y mujeres, no puede haber intersección, porque eres hombre o mujer, pero no eres los dos, ¿sí o no? Es imposible. Otro, los que nacieron en Perú o en Chile, no pueden interceptarse, porque hoy nacieron en Perú o hoy nacieron en Chile, es imposible que se intersecten. Por ejemplo, los que bailan con los que no bailan, los que bailan con los que no bailan, es imposible que se intersecten. ¿Sí o no? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿y eso cómo se grafica? Algo así, mira. Mira, por ejemplo, si son dos que es imposible que se intersecten, si son dos que es imposible que se intersecten, por ejemplo, se grafica así, mira. Algo así se grafica. ¿Ya? Algo así será. Fíjate, así será. Ahora te voy a explicar, por ejemplo, para que tú me entiendas. Cuando es así, cuando es imposible que se graficen, si es así. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, digamos que este es el conjunto A. Digamos que este es el conjunto A. Y digamos que este es el conjunto B. ¿No? Ahora, ¿qué podría ser A? A, por ejemplo, podría representar, no sé, se me ocurre. A podría representar, por ejemplo, A podría representar a los hombres, por ejemplo. A podría representar a los hombres. A podría ser hombres. A podría ser hombres. Mujeres. Y tengo que dibujar así. Tengo que dibujar así. Porque es imposible que se intersecten. Es imposible. Para no solamente hombres y mujeres. Por ejemplo, si hablamos de un total de personas, hombres y mujeres, es imposible que se intersecten. Por ejemplo, A también podría representar, por ejemplo, A podría representar a los casados. ¿Sí o no? Y B podría representar a los solteros. Es imposible que se intersecten. Podría representar. A podría representar casados. Y B podría representar solteros. ¿Por qué? Porque es imposible que casados o solteros se intersecten. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Lo que dije hace rato. Por ejemplo, A podría representar. A podría representar. Los que nacieron en Chile. Nacieron en Chile. Nacieron en Chile. Nacieron en Chile. Por ejemplo. A podría representar nacieron en Chile. Y B podría representar, por ejemplo, nacieron en Perú. ¿No es cierto? Nacieron en Perú. Es imposible que nazca en ambos. Podría representar nacieron en Perú. A representa nacieron en Chile. Y B podría representar nacieron en Perú. Son ejemplos que te voy dando de conjuntos que es imposible que se intersecten. Es imposible. ¿No? Entonces, también muertos, muertos, heridos, ¿no es cierto? Podría representar el diagrama de caro. ¿No? Ahí se utiliza eso. ¿Ya? Ahí se utiliza. ¿Te das cuenta? Ahora, incluso podría, por ejemplo, representarse así, mira. Podría representarse, por ejemplo. Por ejemplo, mira. Yo podría agarrar. Y esto lo podría complicar más. Podría hacer esto. Mira este diagrama. Podría agarrar esto. Incluso a esto, dividirlo así, mira. Podría hacer esto. ¿What? ¿Qué es eso, profe? Ahí está. Ahora te voy a explicar. Por ejemplo. Solo como ejemplito, mira. Por ejemplo. Por ejemplo. Mírame. A podría representar, por ejemplo. A los hombres. ¿Ya? A podría representar a los hombres. Esto, las mujeres. No se pueden. ¿Verdad? Y acá podría poner esto, mira. Acá yo podría poner esto, May. Podría poner, por ejemplo, que los. Que se divide en. Casados, por ejemplo. Hay casados, ¿no es cierto? Hay casados. Que yo puedo poner. Casados. Y lo otro. Solteros, pues. ¿Me entiendes? O sea, ¿podría yo trabajar así? Podría. Mira, y ahí está. Ah. Claro. ¿Te das cuenta? Casados, solteros, no hay intersección. Hombre y mujer no hay. ¿No es cierto? Podría ser un diagrama así. ¿Sí o no? Podría ser un diagrama así. ¿Qué iría? ¿Qué representaría, por ejemplo, A? A representaría hombres casados. ¿Qué representaría B? Hombres solteros. ¿Qué representaría X? Mujeres casadas. ¿Y qué representaría A más X? ¿Y qué representaría A más X? Personas casadas. B más I, personas solteras. ¿Y qué representaría la suma total de personas del grupo? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, podría usar A más X, ¿verdad? Podría usar A más X. Y así podría ir conjugando varias cositas, ¿no? Entonces ya sabes que A representa, A representa, A representa, A representa, hombres casados, ¿verdad? Hombres casados, hombres casados, el B representa, el B representa, el B representa, hombres solteros. Por ejemplo, ¿qué representa, por ejemplo, el B representa, hombres solteros? ¿Qué representa, por ejemplo, el X? El X representa, mujeres representan. Eso para que cuando estudies, representa mujeres casadas. El Y representa, el Y representa, el Y representa, el Y representa mujeres solteras. ¿No es así? Mujeres solteras. ¿Y qué representa, qué representa el A más X? A más X representa, a más X representa, personas casadas, ¿no? Personas casadas. ¿Qué representa el B más I? El B más I representa, personas solteras. Y así, puedo ir sacando, puedo ir sacando un montón de cositas, ¿no? Personas solteras. ¿Verdad? Personas solteras. Y así, puedo ir sacando un montón de cositas, ¿no? Que es bueno que tú sepas, es bueno que tú sepas, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué representa el A más B, total de hombres, por ejemplo. Análogamente, X más I, X más I, total de mujeres. Total de mujeres, total de mujeres, total de mujeres, ahí está, total de mujeres, ¿correcto? Todas esas cositas. Y ya para cerrar con broche de oro esta parte, por ejemplo, ¿qué representará? Todo, ¿no? A más B más X, A más B más X más I. Representará el total de personas, ¿no? Total de personas. Y ya está, total de mujeres. Ahí tienes, ¿ves? Por ejemplo. Claro, Alcides, también, está bien. Son ideas que les voy dando. Son ideas, no es que es único, pero tienes que entender eso. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, coméntenme, por favor. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien? Coméntenme, por favor. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda, inquietud? Pero quiero ver los ejemplos, ¿sabes? Ya vamos. Vamos con unos cuantos ejemplitos. Y luego ya vamos a desarrollar tu guía. Unos cuantos ejemplitos, ¿sabes? Listo. Prepárate, por favor, a los ejemplitos. Mira, presta atención a este ejemplito. Interesante. A ver. Vamos a ver. Mira, por ejemplo. Mira esta pregunta. Fíjate. ¿Verdad? Fíjate. Miren esta preguntita. Ahí, ahí, ahí. Mira. Mira esta preguntita. Tatau. A ver. Dale una leirita. Dale una leirita. Vos podés. A ver. Y si lo haces, mucho mejor todavía. Tenаете en pagina silencio. A ver. En pagina silencio. Tonto. Tan. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Cada veinte. Y si lo haces, mucha veinte. ¿No? No, 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 no. No, no. Gracias. Listo, empezamos. Mira, el universo es 80 personas, hay 30 varones, habla de mujeres que fuman, personas que no fuman. Entonces, definitivamente vamos a tener que usar este cuadro. Vamos a tener que usar este cuadrito. Con ese cuadrito va a salir. Pero aquí vamos a hacer unos cambios, ¿no? Hay varones o mujeres, bueno, hay varones, vamos a ponerle acá, varones. Varones, varones, esto vamos borrando, no me sirve. Pero hay los que fuman y no fuman. Ah, ya. Y hay los que fuman, fuman, y hay los que no fuman, ¿no es cierto? Hay los que fuman y no fuman. No fuman. Los que fuman y no fuman. Ya está. Los que fuman y no fuman. Ahí lo tienes. Ahí están los que fuman y no fuman. Listo. Tenemos varones. Mujeres y los que fuman y no fuman. ¿No es cierto? Ya, empezamos. Son 80. Acuérdate que son 80. El universo es 80. Recuerda que esta suma debe dar 80. Ese es dato. 30 son varones. Ahí ya, 30 son varones. ¿Ya? Pero como eran 80, como eran 80, si 30 son varones, 50 son mujeres. Porque si son 80, 30 varones, 50 mujeres. 25 mujeres no fuman. Perdón. 25 mujeres fuman. Ah, mira. Veinticinco mujeres fuman. Veinticinco mujeres fuman. Veinticinco mujeres fuman. Pero como en total son 50, como en total son 50, si veinticinco fuman, las otras veinticinco no fuman, porque en total son 50. Si veinticinco fuman, veinticinco no fuman porque en total son 50. Mira este dato. Cuarenta personas no fuman. Ah, cuarenta no fuman. Quiere decir que esto me debe dar 40. Cuarenta no fuman. Cuarenta no fuman. Entonces, si acá hay 25, acá tiene que ser 15 para que nos dé 40. Bien, acá tiene que ser 15 porque nos dé 40. Correcto. Y la pregunta es, ¿cuánto varones fuman? O sea, esto. Piden eso. Ya, pues, lo puedes hacer mentalmente o hacer tu ecuación, pues. X más 25, 25, 15. 25, 25, 25 y 15 me da el total que es ochenta. Porque en total hay ochenta. Tú no puedes negar que esto de acá, ¿cuánto es coleguitas? Eso de ahí, ¿cuánto es? Sumado da sesenta y cinco. Entonces, X más sesenta y cinco me da ochenta, ¿no? Sesenta y cinco pasa a restar ochenta menos sesenta. ¿Cuánto vale X, colegas? Quince. ¿Y qué representa X? Los varones que fuman. X representa los varones que fuman. Clave caso. Varones que fuman. Y ya está. Date cuenta que no es complicado. Cuestión es solamente darnos cuenta y armar y establecer una relación. Pregunta. ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien? ¿Se captó? Colegas, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Qué bueno. Me alegra. Me alegra. Me alegra. A ver, vamos con otro ejemplito. A ver. También Héctor, sí, está bien. Es correcto. Sí, Héctor, es correcto. No hay problema. Está bien. A ver. Ahora, vamos con este ejemplito. Vamos con este ejemplito. A ver, ¿cómo te va en este ejemplo? Miren este ejemplito. Fíjate este ejemplito. Mira, lúcete. A ver, te voy a dar un tiempito ahí. Ahí está. A ver, vamos. Miren ese ejemplito. Todos atentos. Todos atentos. A ver, leámoslo e intentemos. 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 Muy bien, veo respuesta por ahí 20. Veamos. En un salón de clase hay 100 alumnos. Hay 10 hombres provincianos, 40 mujeres limeñas. ¿No? Mira lo que hay. Ya vamos a cambiar. Necesitamos este grafiquito. Sí o sí. Este grafiquito lo vamos a llevar acá. Lo llevamos acá y borramos algunas cositas que no nos interesan. Por ejemplo, vamos a borrar algunos datos. Este 50 no me interesa, este tampoco, este tampoco. Y así aprovechamos el grafiquito, ¿no? Ahí está. Y acá igual. Si ya tengo varones y mujeres, acá tendría que ser provincianos. Pro-vin-ci-anos. 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 Y acá tendría que decir limeños. Limeños. Pro-vin-ci-anos y limeños. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Pro-vin-ci-anos y limeños. Ahí está. Listo. de acuerdo creo que hasta ahí todo bien, no te ofendió ¿verdad? todo bien chévere ya, ahora vamos a ir llenándolo con calma lo que dice listo recuerda que son 100 alumnos, en total son 100, y acá dice ¿qué más? 100 alumnos hay 10 hombres provinciales varones provincianos 10, 10 hombres provincianos 40 mujeres limeñas 40 mujeres limeñas mujeres limeñas 40 y mira, el número de mujeres provincianas el número de mujeres provincianas excede en 10 al número de hombres limeños o sea, esto excede a esto en 10 ¿qué significa exceder? exceder significa tener más que otro si yo te excedo a ti es porque yo tengo más que tú yo te excedo yo tengo más eso eso es exceder entonces si el número de mujeres provincianas que dice acá miren el número de mujeres provincianas exceden o sea, son 10 más que el número de hombres limeños ah esto de acá significa esto de acá significa esto de acá significa eso es equivalente a decir que el número el número de mujeres el número de mujeres son 10 más que los hombres son 10 más son 10 más que el número de hombres que el número de hombres o varones que el número de varones hombres varones ¿no? eso significa esto de acá significa esto que resaltado con amarillito significa que el número de mujeres son 10 más que los varones que los varones no el número de mujeres provincianas el número de mujeres provincianas son 10 más que el número de varones limeños eso significa ¿ok? eso significa esto entonces ya está el número de mujeres provincianas son 10 más que las mujeres ¿no es cierto? que los hombres limeños si esto es X esto es X más 10 porque eso dice acá el número de mujeres provincianas son 10 más que los limeños los varones ya está oye sumado todo me debe dar 100 todo sumado me debe dar 100 o sea 10 más X más 10 10 más X más 10 más X más 40 eso me debe dar 100 ya está X más X 2X 10 más 10 más 40 60 y eso es igual a 100 ¿correcto? tú sabes tú sabes que el 60 pasa a restar 2X 2X sería 100 menos 60 ¿no? 2X sería 40 el 2 lo paso a dividir X sería 20 ¿no? pero ¿qué piden? hay que leer que piden piden cuántos hombres hay en el aula o sea cuántos varones y ya pues no te pases si me piden cuántos varones tendría que sumar todo esto todo esto de acá tendría que sumar todo esto porque piden los varones del aula hay que sumar eso tendríamos que sumar y los varones del aula si X vale 20 sería la respuesta 30 porque yo sé que X vale 20 clave correcta la C coleguitas ¿todo claro? comentenme porfa ¿todo claro? ¿se captó? ¿se entendió? ¿sí? ¿todo bien? muy bien dos ejemplitos del diagrama de Carl Lewis Carl y ahí está la explicación de cada uno y este es problema todo empezó acá ¿se acuerda? ahí empezó todo así que si entraste tarde tendrás que ver el videíto hacer tu repaso ya por tu cuenta porque mira cuando empezamos éramos 64 han ingresado un promedio de 120 después wow es bastante pero bueno y algunos enzimas están yendo ya no importa listo vamos ahora con problemitas de la práctica ¿ya? por ejemplo vámonos con el problema número uno todos en el problema uno a ver fija problema turno tarde ya listo a ver fíjate el problema uno ya varios lo han hecho imagina son bravos algunos fíjate el uno ahora sí esto está en la práctica que tú tienes está en la práctica que tú tienes está en la práctica que tú tienes listo de 300 integrantes de un club deportivo 160 a natación y 135 al gimnasio y 30 no se inscribieron en ninguna disciplina ¿no? ¿cuántos se inscribieron en ambos? ya esto vamos acá acá vamos a hacerlo con este grafiquito ¿no? con el grafiquito este gráfico lo choreamos y lo vamos a usar ya está ¿está bien? vamos borrando algunas cositas que no voy a usar fíjate fíjate por acá fíjate por acá vamos borrando y vamos llenando de acuerdo a lo que dice ya está recuerda que son 300 ¿no? total 300 acuérdate en total son 300 dice 300 integrantes ya son 300 de los cuales según veo hay natación y gimnasio uno es natación y el otro es gimnasio ya n de natación g de gimnasio ¿cuántos a natación? ahí dice 160 a natación a mira natación 160 gimnasio 135 135 gimnasio 135 ahí está 30 no se inscribió a ninguno o sea 30 va afuera 30 afuera 30 no se inscribió a ninguno 30 en ninguno de los dos deportes según dice de acuerdo y la pregunta es cuántos se inscribieron en ambos o sea x ya pues colegas ¿no? ya pues tú mismo eres si todo era 160 te es 160 menos x si todo es 135 y este es x 135 menos x sumado todo me da 300 ya salió ya está sumas todo y te debe dar 300 160 menos x más x más 135 menos x más 30 me debe dar los 300 aquí claramente te das cuenta que menos x más x chao y ahora sí sumamos 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 ¿cuánto me da 160 más 135 más 30? eso da 325 da 325 eso da 325 menos el x igual a 300 y ese es un insulto eso ya es un insulto ¿cuánto vale x ahí? teorema del ojo x vale 25 x vale 25 x valdría 25 y xx los que quieren ambos o sea clave a clave conforme colegas colegas conforme háblenme conforme ya estamos en modo práctica ya la teoría ya acabó ya la teoría le expliqué despacito sin mucha cosa a ver vamos por acá pregunta 2 vamos con la 2 seguramente ya varios hicieron la 2 seguro conociendo conociendo tu nivela vamos la 2 vos podés vamos con la 2 ahí está 30 dice por ahí ya está bien muy bien a ver vamos vamos lo demás a ver 36 dicen por ahí ya si así viene así viene voy a hacer pilla vamos avance chau Gracias. 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 Muy bien, muy bien, ahí veo respuestas, muy bien. A ver, veamos qué dice. Que son cuarenta y cuatro alumnos, veinte deben rendir historia, dieciocho álgebra, doce alumnos historia, pero no álgebra, ojo a eso. ¿Cuántos alumnos deben rendir por lo menos un examen? Ojo, esto expliqué. En la teoría hemos explicado. Ya listo, vamos con este esquema. Este esquema nos sirve. Y solamente haremos algunos cambios, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a borrar lo que no me sirve, por ejemplo. Borro el de acá, esto de acá. Vamos borrando lo que no me sirve, ¿ya? Ya está, repítanos. Y así aprovechamos de este grafiquito. Listo. Son cuarenta y cuatro alumnos. Ya sé que son cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Ya está. Habla de historia. Habla de historia y habla de álgebra. No. Habla de historia y habla de álgebra. Historia y álgebra. Habla de historia. Habla de historia. y habla de álgebra ya está de historia y de álgebra ya está ya pero que dice 18 perdón 20 rinden historia 20 historia 18 álgebra ahí está todo dice ahí y ahí acá está esta edad si 12 deben rendir historia pero no álgebra ¿dónde va eso? 12 rinden historia pero no álgebra obviamente ese 12 va acá rinden historia pero no álgebra ese 12 va y 12 rinden historia pero no álgebra 12 rinden historia pero nadie álgebra y la pregunta es ¿cuántos por lo menos un examen? ¿cuántos? ya mira ahora acá solamente por simple diferencia si todo esto es 20 y acá hay 12 entonces es 8 porque todo me debe dar 20 él es 8 porque todo me debe dar 20 12 más 8 20 esto es 18 como acá hay 8 acá sería 10 hay 10 para que todo ya está pero todo me debe dar 44 a ver suma conmigo ¿cuánto me da? 12 más 8 más 10 daría 30 ¿sí o no? da 30 esto da 30 entonces acá tendría que ir 14 para que nos dé 44 o sea ningún curso sería 14 para que nos dé 44 porque esto da 3 ahora ¿qué me piden a mí? por lo menos un curso oiga me piden por lo menos un curso por lo menos y por lo menos un curso eso yo ya te expliqué y te lo voy a hacer recordar mira fue acá por lo menos acá 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 está ahí está ¿qué representaba x más y más z? ahí está mira acá está acá está ¿qué representaba x más y más z? x más y más z representa la cantidad de elementos que realizan por lo menos una actividad o sea esto entonces quiere decir que por lo menos por lo menos un curso sería 12 más 8 más 10 por lo menos un curso es 12 más 8 más 10 dicho de otras palabras dicho de otras palabras train la respuesta será train clave correcta la e ¿estamos colegas? colegas ¿todo bien? ¿todo bien? hola hello listo seguimos 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 a ver problemita número 3 vamos con la 3 pregunta 3 a ver pregunta 3 a ver vamos preguntita 3 pregunta 3 a ver mira la preguntita fíjate la preguntita por ahí veo colegas que me están dando respuesta vamos borrando algunas cositas acá que no me sirven vamos borrando voy borrando no me sirve voy borrando ya dice en una peña criolla hay 32 artistas 32 artistas hay 32 artistas de estos 16 bailan 25 cantos bailan 16 bailan 16 y 25 cantos cantan 25 12 cantan y bailan 12 cantan y bailan la pregunta es ¿cuántos no cantan ni bailan? o sea me piden esto ¿cuántos van acá? hoy un ratito pero yo puedo averiguar esto ¿no? se supone que esto da 16 como acá hay 12 este es 4 12 más 4 16 esto es 25 como acá hay 12 él es 13 para que dé 25 ahora se supone que todo debe dar 32 4 más 12 16 más 13 29 entonces él tendría que ser 3 para que nos dé 32 por lo tanto ¿cuántos no cantan ni bailan? la respuesta sería 3 clave correcta la E la E colegas ¿todo bien? hola ¿todo bien? qué bueno me alegra me alegra que todo esté bien me alegra que todo esté bien ¿tá? muy bien listo pregunta 4 vamos con la 4 listo vamos con la 4 rapidito nomás si no te das cuenta cuando uno ya maneja la teoría estado atento estado desde el comienzo te das cuenta que ya todo te sale solo es práctica a ver veamos pregunta número 4 9 comenta 8 dice por ahí Cecilia muy bien bien Cecilia ¿tú? 8 8 8 9 9 9 10 10 11 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo te fue? Veamos. Solo necesitas practicar. Ya. Vamos acá. Borramos. Y veamos qué ocurre. ¿Y a qué tenemos? Tenemos, dice, que son veinticinco jóvenes. Ojo. Son veinticinco jóvenes. Tenis. De los veinticinco jóvenes, doce practican tenis. Tenis, doce. Dieciocho natación. Dieciocho natación, dice. Tres, ni tenis, ni natación. O sea, tres afuera. Tres afuera. Pregunto. ¿Cuántos ambos deportes? ¿Cuántos ambos deportes? Equino. Si todo es veinticinco, si todo es doce, si todo es doce, y acá hay equis, doce menos equis. Si todo es dieciocho, y acá hay equis, dieciocho menos equis. La suma de todo, me da veinticinco. Por lo tanto, ¿qué vos decís? Dices así. Doce menos equis, más equis, más equis, más dieciocho menos equis, más tres. ¿Cuánto me debe dar? Veinticinco. ¿Sí o no? Oye, aquí claramente te das cuenta. Menos equis, más equis, chau. ¿Sí o no? Dieciocho más doce, treinta, treinta y tres. Menos equis, igual a veinticinco. Pregunta, ¿cuánto sale equis acá? Ocho. Equis sale ocho. ¿Sí o no? Como alguien dijo, chavo del ocho. Y ya está. Por lo tanto, marco la ve. Ahí está. ¿Se dan cuenta que es práctica y es lo mismo, no? Lo mismo, lo mismo, ¿no? Solo es práctica. Vamos con la pregunta cinco. ¿Todo bien, colegas? Comenten, a ver. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo good? ¿Todo qué? Listo. Muy bien. Qué bueno. Me alegra. Me alegra enormemente. Sobre todo los que participan. Cinco. Vamos por acá. Pregunta cinco. Vamos para la cinco. Mira la cinco. Ay, como tú eres sábio, vamos a hacer de una vez las cinco y las seis. ¿Qué te parece? Ya de arranque ya, cinco y seis. Ahora vamos con las cinco y las seis de una vez. Dos problemas en uno. Al toque no hay. ¿Para qué están? Listo. Dos problemitas. A ver. Ya está. A ver, veamos. Fíjate. Gracias, Tia Nila. Muchas gracias. A ver, veamos. Fíjate esta preguntita. Fíjate. Fíjate en esta preguntita. A ver. Las cinco y las seis. Y a mí, mientras tú lees, yo voy copiando lo que me interesa. Que es esto. Para ambos. Ahí está. Ahora lo borramos. Vamos, mientras tú lo haces. A ver. Vamos borrando algunas cositas que no sirven. A ver. Tú mismo eres. Ahí está. Listo. Acá dice claramente que son cincuenta personas. Cincuenta. Veintiocho conocen Arequipa. Veintiocho conocen Arequipa. Trujillo treinta y dos. Trujillo treinta y dos. Y quince ambas. Quince ambas ciudades. Quince ambas ciudades. Quince. ¿Cuánto no conocen ninguna? O sea, esto. Eso, Pío. ¿Sí o no? Eso. Como todo suma veintiocho y acá hay quince, esto será trece. Para que sumado de veintiocho. Trece. Trece más quince da veintiocho. ¿Está bien? Ahí está. Oye, sumado da treinta y dos. Como este es quince, diecisiete. ¿Sí o no? Dieziete más quince da veintiocho. Ahora se nota claramente acá que la suma de todo da cincuenta. Entonces tenemos trece más quince más diecisiete más equis. Eso me debe dar cincuenta. Acá tengo veintiocho más diecisiete cuarenta y cinco. Más equis me debe dar cincuenta. Sorpréndeme, ¿cuánto vale equis? Cinco, ¿sí o no? Cinco. ¿Qué clave sería, colegas? Hablen, coleguitas. ¿Qué clave? Clave correcta, la P de bichota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Y la seis que te salió? ¿La seis que te salió? Habla. ¿Qué salió la seis? ¿Bichota también? ¿Bichota también? Ya. Ah. Ahí decía. ¿Once? No hay clave once, Lusa. No hay clave once. No hay clave once. No hay clave. No hay clave once. No hay clave once. No hay clave once. Sve 메úl se. Ah, son tres A ver, ah, tiene razón Sí, pues son tres Pero la idea es la misma Son tres La idea es la misma ¿No? Ya vamos a ver Son tres diagramas Vamos a ver Son tres diagramas Ahí está, son tres diagramas ¿No? ¿Cómo me doy cuenta? Leyendo Leyendo A ver, el universo Setenta personas Setenta Treinta y dos Inglés Inglés Treinta y dos Español Veintiséis Español Veintiséis Francés Treinta y siete Francés Treinta y siete ¿Está bien o no? La pregunta es ¿Cuántos hablan los tres idiomas? O sea, piden esto Los tres idiomas ¿Está bien? Los tres idiomas ¿Qué más dice? Seguimos llenando Acá dice Seis inglés Y español Seis inglés Y inglés Esto es seis Esto es seis Esto es seis Dice que esto es seis Entonces acá sería Seis menos X Pone seis Menos X Porque todo esto es seis Ahí dice seis Español Inglés Esto es seis Menos X Nueve Español Y francés Esto es nueve Pero como este es X Nueve Menos X Nueve Menos X ¿Está bien? Doce Inglés Y francés Como esto es X Acá sería Doce Menos X ¿No? Esto sería Doce Menos X O un ¿Cuántos hablan los tres? O sea Oye pero Me parece que acá A ver A ver A ver A ver A ver Pareciera que falta algo ¿No? Son setenta personas Ya Todo debe dar setenta Quiero saber los tres idiomas Parece que algo falta aquí amiguitos ¿Ah? Seis acá Nueve Acá Doce acá Faltan Falta algo de esto Pareciera que falta un datito ¿No? Y dicen ¿Cuánto hablan los tres idiomas? ¿Cuántos hablan los tres idiomas? ¿Mmm? Falta algo Falta información de esto No hay forma ¿No? Treinta y dos Ahí Bravo levantó la mano Ahí Bravo Te doy el A ver Bravo quería hablar Ya Bravo El Mirko está activado Puedes hablar Si gustas Gracias maestro No ahí lo que me parece es Por ejemplo Para uno de los cursos Para inglés Yo podría hacer La diferencia De treinta y dos Y menos dieciocho Que es la sumatoria De doce y seis Por ejemplo Y la Una X positiva Y una negativa Seguiría De manera que La diferencia De solamente inglés Sería dieciocho Dieciocho Más X Y lo mismo Para los demás Concursos Para Dieciocho Dieciocho O catorce No perdón La diferencia ¿No? De treinta y dos Menos dieciocho Si La suma de dos Seis Perdón La Claro La suma De todo Todo el conjunto Y por ejemplo Es Dieciocho Hay una X positiva Y una negativa Se van a ir Y entonces Al irse Esas doce Que me va a quedar Solamente dieciocho Menos X Que faltaría Catorce Más X Entonces Ahí no es cierto Treinta y dos Catorce Catorce Me quedaría Catorce Más X Y lo mismo Hago con los otros Conjuntos A la hora de sumar Lo igualo al universal ¿No? Claro El problema Sí, 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 sí Lo que pasa es que Sí, sí, no Está bien Pero quiero ver Quiero ver si el X No se va a cancelar Al final Al final Claro Al sumar todas las X Al sumar todas las X Debe quedarme una X ¿No? O sea Hago lo mismo Con ese veintiséis Con ese veintisiete Para el idioma Francés Igual ¿No? Sumo dos a más nueve Se va a ir una X positiva Una negativa Me va a quedar Creo tres X Me va a quedar Tres X Igual a la cantidad No Te va a quedar Un menos X A la cinta O sea Haría la sumatoria De todo O sea Sumaría Esos espacios vacíos Que están faltando Me falta sumar Me falta encontrar La diferencia No sé si me entendió No, está perfecto Lo que pasa es que Yo no quería hacer eso Porque es un poco operativo Pero bueno No hay forma Sí Me parece que eso Para que no falte ningún dato Sí, sí, sí Está bien, está bien Ajá Perfecto Gracias Está perfecto Perfecto A ver Espero puedan entender Todo Esa es mi A ver Se supone Se sobreentiende Que todo esto Da 32 Ya Todo da 32 Todo esto Como todo da 32 Y date cuenta Que acá tienes 12 más 16 18 ¿No? 18 12 más 16 18 Menos X Se va con este X Si estoy sumando Entonces Él tiene que ser 14 Pero espérate ¿Por qué 14? 6 más 12 18 Más 14 32 Ya tengo el 32 El problema es X Este X de acá Se cancela con este X Faltaría este X Que se cancele Entonces acá sería 14 Más X Cuidado Sería 14 Más X Menos X Menos X Creo que es nuestro Se va un positivo Y un negativo 14 menos X No pues se va esto Con esto No sería más X Se va el X de acá Con el X de acá El X de acá Con el X Y ahí están los 32 Pero las X La X que queda Es la negativa A ver Si se va Se va esto Con esto Queda el X negativo Entonces por eso Acá tiene que ser 14 más X Para que se vaya Él con él Y la suma T de 32 ¿Estamos de acuerdo? Hola Yo considero que al irse Al sumar todo eso Queda menos 2X Todo es menos 2X Más una X Sumando todo ese círculo De la Y Es menos 2X Más una X Que está en medio de rojito Entonces menos 2X Menos 2X Más una X Me va a quedar 32 Menos 14 Y me queda La X negativa A ver Vamos a ponerle un A Ya tranquilo Un A lo ponemos Ya Para que los que están ahí Mirando entiendan Excelente Se supone que A Más Todo esto de acá Todo esto Que sería 6 menos X Más X Más 12 menos X Debe dar 32 ¿Estamos? Aquí se va este X Con este X Y me queda A Más 6 más 12 18 Menos X Igual a 32 Igual a 32 Yo quiero A ¿Qué hago? Este 18 Resta al 32 Me queda 14 Y este menos X Pasa más X Por eso estoy diciendo Por eso estoy diciendo que A Es 14 más X Correcto Estamos colega Correcto maestro Claro Ya Ahora voy a tratar de explicar Un método Para que todos se entiendan A ver Esto no vamos a hacer El secreto es este Miren Colegas No te rabies No es difícil Ya ¿Qué hago? Como todo debe dar 32 Como todo debe dar 32 Al sumar todo esto Te da 32 Ahora tú te pones ¿Cómo sale 14? Fácil 12 más 6 18 Como 12 más 6 Es 18 Faltaría 14 Para que dé 32 Faltaría 14 A ver Si se concentran acá En vez de estar Difícil Trancan No entiendo Estoy haciendo un esfuerzo Para que entiendas Dejen de escribir Ya 6 más 12 18 6 más 12 18 Más este 14 Ya tengo 32 Pero ¿Qué pasa con el X? Este menos X Se cancela con este más X Y como acá hay menos X Se va con el No, perdón Acá sería más Acá es más Ahí he puesto más 14 más X Entonces ¿Qué ocurre? Cancelo Menos X más X Chao Menos X más X Chao Y todo suma 32 Ahora mira Practica acá Acá prácticamente Todo debe dar 26 A ver Vamos a ver todo Quiero que todos practiquen Todo da 26 Todo, todo, todo ¿Cuánto es 6 más 9? 15 ¿Cuánto falta para 26? Si 6 más 9 es 15 ¿Cuánto falta? 11 Falta 11 Ya tengo el 11 Este menos X Se va con el más X Menos X más X Entonces como queda menos X Acá le pongo más X Para que se cancelen los X Y sumado Me da 26 Ahora vamos a ver si me entendieron Ahora acá Ahora camino Ahora acá 12 más 9 es 21 12 más 9 es 21 ¿Cuánto falta? 16 Para que dé 37 Menos X Se va con más X Este menos X Con este más X Para que todo sumado Me dé eso Por ahí preguntan ¿Por qué más? Ahí va colega Odili Le explico Odili Odili mira Mira, mira Este menos X Se va con este X Y para que este menos X Se cancele Necesito que acá haya más Cosa que los X se van Y la suma te da 37 ¿Está bien Odili? Odili Lo expliqué por ti Correcto Muy bien Muy bien Ahora sí Se supone que todo me da 70 Pero mira lo que voy a hacer Para que no te compliques Mira cómo va a sumar Este segmento Ese círculo Mira lo voy a pintar de ese color Mira Lo pinta ese color Dime Dime Y a esto Y a esto ni lo cuentes Cuéntalo de acá Más 11 Más 9 Más 16 ¿No? Y sumas todo esto Sumas solamente todo esto Entonces vamos a ponerle Despacito Más 11 más X Más 9 menos X Y más 16 más X Ahí está Mira todo esto Todo esto de acá ¿Qué me debe dar? 70 ¿Qué ha agarrado? Esto de acá Que es 32 Esto que es 32 Más 11 menos X Más 9 menos X 16 más X 70 Ya está Acá te das cuenta Que se te va El más X Con el menos X Chao Ya está Estoy buscando La más fácil Usuario 32 Más 11 43 Más 9 52 Más 16 68 68 Más X Igual a 70 Pregunta ¿Cuánto vale X? 2 2 2 ¿Ya? 2 Entonces hemos sacado La clave 2 Sería 2 Yo pensé que era Otro más sencillo Pero bueno Nos han puesto esta pregunta Lo tengo que hacer Mi labor es hacer Pero he tratado De buscar el método Más sencillo Ahora No es difícil Honestamente Solo hay que practicar Como es el primero Como es el primero Te parece un poco complejo Pero honestamente No es difícil Para nada Es como lo otro Pero tienes que practicarlo ¿Ya? Truco Fórmula No hay Tienes que hacer Nomás tu razonamiento O sea Yo lo podría hacer ¿No? Pero Que yo estoy usando un método Para que todo me entienda Eso quiero que entiendan Un método Para que todo se entienda Muy bien Y gracias al colega Que también participó Eso es bueno ¿Ya? Listo Ahí tienes el paso a paso Del porqué saques Del porqué Es que ya tomé todo esto Merli He tomado todo el 32 Para no estar tomado Lo que tomé Todo el 32 Por eso puse 32 Todo esto es 32 Para evitar coger esto Más esto Más esto Más esto Cogí todo el 32 Y solo le agregué Estos tres nomás Podría estar copiando Uno por uno ¿Ya? Ok Hay que estar preparado Para todos No se rinden A ver Vamos con la pregunta 7 7 Pregunta de nombramiento Ahí está Ahí está Mira Pregunta de nombramiento 2011 Mira Nombramiento Ah claro Buena pregunta Mira acá hay un comentario Que sí me gustó Me gustó este comentario Mira lo que escribió Gina Gina me dice Profe Pude elegir el 26 Claro Pudiste elegir el 26 Y le sumabas estos tres Y le igualabas el 70 Profe Pude elegir el 37 Claro Puedes elegir el 37 Le sumaba los tres de acá Y te das 70 Pero la respuesta no va a cambiar Va a seguir siendo dos ¿Está bien Gina? Gina Respondió Sí profesor Gracias Sí Sí estoy bien Ok Excelente Ya Mira Pregunta de examen de nombramiento Año 2011 Guau Voy a apagar Porque voy a aprender A ver Veamos Pregunta de examen de nombramiento A ver Veamos como viene 2011 En un simposio En un simposio participaron 180 personas entre técnicos, estudiantes y profesionales Mira, técnicos, estudiantes y profesionales 40 son varones, 40 son varones técnicos, 30 son damas técnicas, 50 varones no son estudiantes, 80 damas no son profesionales, en total hay 70 estudiantes, wow Oye, acá hay que aplicar el diagrama de Kahn, pero acá hay tres cosas Mira Mira, 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 mira Mira lo que vamos a aplicar acá Pon atención Fíjate Mejor lo hacemos Para no estar copiando Ya, mira Miren, acá hay esto Que este cuadrito de acá Que este cuadrito de acá Represente varones Ya Represente varones Y este de acá va a representar a las mujeres Porque no hay intersección ¿Sí o no? No hay intersección Acuérdate que el diagrama de Kahn se utiliza cuando no hay intersección Son disjunos Ya Pero esto de acá Ya mira Uno es para varones y el otro es para mujeres ¿Sí o no? Pero mira Esto de acá Esto Va a representar A técnicos Porque hay técnicos ¿Qué más hay? Hay técnicos Estudiantes y profesionales Wow Entonces Mira qué va a ser Aquí voy a colocar Varones Todo esto representa varones Y esto representa mujeres Pero esto de acá Va a representar a técnicos Técnicos Todo esto es técnicos Esto estudiantes Todo esto es estudiantes Y lo que viene Y lo que viene Profesionales Técnicos Estudiantes Profesionales Profesionales Varones y mujeres Nos intersecan Correcto Recuerda que son 180 Ahora mira lo que dice acá 40 varones Son técnicos Son técnicos 40 varones Son técnicos 40 40 30 damas Son técnicas 30 damas Son técnicas 70 ¿Qué más ¿Qué más dice? Mira Mira Mira, mira, mira Vamos con datos Concretos Acá dice En total hay 70 estudiantes En total hay 70 estudiantes 70 Hoy un ratito Pero esto también Te da 70 40 más 30 70 ¿No? 40 más 30 70 Y como Todo es 180 Como todo es 180 70 más 70 140 Esto debe ser 40 Para que Todo Te de 180 Para que todo Te de 180 Esto debe ser 40 ¿Qué más? Dice acá 50 Varones No estudiantes ¿Dónde están los varones No estudiantes? Acá Y acá Están los varones No estudiantes Esos son varones No estudiantes Y dice que Ese 50 Aquí y aquí Están los varones No estudiantes 50 Entonces esto Debe ser 10 Para que de 50 Debe ser 10 Para que te de 50 Correcto Oye Mira acá Pero como esto Es 40 Como esto Es 40 Aunque ya la respuesta Está Mira 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 lo que piden Por la pura estoy haciendo todo Mira lo que piden Mira 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 que piden ¿Cuántos Profesionales hay? Ya estaba hace rato 40 Ya estaba ahí Piden ¿Cuántos Profesionales? 40 ¿Cuántos Profesionales? 40 Ahora si quiere lo llenas Si quiere lo sigue llenando ¿Qué más dice? Mira lo que dice acá 80 Damas No son Profesionales 80 Damas No son Profesionales O sea Esto de acá Y esto de acá Me debe dar 80 Porque 80 Damas Son no Profesionales Ahí también Esto da 80 Como acá ya tengo 30 Este es 50 Y ya está ya Mira Esto suma 40 Esto es 30 Esto suma 70 Esto es 20 Ya se llena todo ¿Ves? Pero no era necesario Porque la respuesta Era esta Nomás 40 ¿Estamos? Diagrama de Carl Muy interesante ¿Todo bien? Ahora incluso Te pueden pedir Por ejemplo ¿Cuántos varones hay? La peló varones Sería 40 20 10 70 ¿Cuántas mujeres? 110 Todo ya te sale Ya puedes contestar todo Y 110 Más 70 180 ¿Te das cuenta? Colegas ¿Todo bien? Interesante Problemita Examen de Nombramiento 2011 Mira cómo viene ¿Todo bien? Hablen Comenten Digan algo Listo Vamos con otra pregunta De examen De nombramiento Otra pregunta De examen De nombramiento Mira 2017 Mira 2017 A ver Mira Otra pregunta Otra pregunta Ahí está A ver Leamos A ver Gina dice Me salió 30 ¿Cuál te refiere Gina? ¿Cuál te salió 30? No entiendo Gina ¿Cuál te refieres 30? Bueno Sigamos A ver acá Miren esa pregunta A ver A ver Mira Lee bien A ver Hay algo Lo hiciste bien Correcto Lo hiciste bien Un poco La Lo hiciste bien A ver Lo hiciste bien Me salió 30 Gracias. 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 Listo. Este problemita es el diagrama de cáncer. Porque hay hombres, mujeres, colegio particular y estatal. Ah, mira. Entonces usaríamos este diagrama. Usaríamos este diagrama. Ya está. Lo ponemos acá. Uno es para varones, otro para mujeres y uno para particular y otro para estatal. ¿Sí o no? Ya está. Listo. Mira acá. Varones, mujeres y por acá estatal. Y acá particular. ¿Está bien? Particular. O estás en estatal o particular, pero no estás en AMO. O eres varón o eres mujer. No hay otro. Recuerda que son ochenta y cuatro alumnos. Todo ochenta y cuatro. Doce mujeres estudian en colegio particular. Doce mujeres en colegio particular. Doce particular. Doce particular. Dieciséis en estatal. Varones estatal. Dieciséis varones estatal. Dieciséis varones estatal. Y mire esta. Si hay tantas mujeres como varones. Ah, las mujeres son tanto como los varones. Pero un ratito. Recuerda que en total son ochenta y cuatro. Y está diciendo que hay tantos varones como mujeres. O sea que sí que estos dos son iguales. Cuarenta y cuatro. Quiere decir. Y si todo me da ochenta y cuatro. Quiere decir que acá sería cuarenta y dos. Y aquí cuarenta y dos. Porque hay tantos varones como mujeres. Son iguales. Cuarenta y dos, cuarenta y dos, ochenta y cuatro. Ahora, como tú eres hábil. Esto me debe dar cuarenta y dos. Como acá hay dieciséis. Él sería veintiséis. Cuarenta y seis. Para que dé cuarenta y dos. Acá también cuarenta y dos. Como él es doce. Él tiene que ser treinta. Para que dé cuarenta y dos. Pregunta. ¿Cuántos están en estatal? Estatal es este. Sería cuarenta y seis. Entonces la respuesta sería cuarenta y seis. Ahí está. Profe, si pidieran particular esto pues. La suman treinta y ocho. Treinta y ocho. Y recuerda que esto también te tendría que dar ochenta y cuatro. Que es el total. Pero en este caso solamente pedían estatal. ¿Cuánto es estatal? Cuarenta y seis. Colegitas. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Hable. Esta palabrita es la clave. Esta. Esto era clave. Hay tantas mujeres como varones. Tantas. Esa era la clave. ¿Sí o no? Esa era la clave de esa prueba. Tantas. Tantas significa la misma cantidad. Tantas. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Mira, otra preguntita de examen de nombramiento. Es esta. Mira esta pregunta de examen de nombramiento. 2018. 2018. Vamos. Ahí va. fíjate fíjate ahí está mire esa preguntita pregunta examen de nombramiento 47 dice Cecilia Cecilia se conoce todas las preguntas ¿ya? en otra manera de ver ya mira dice en un taller de capacitación asistieron 80 docentes peruanos docentes 80 docentes peruanos 44 es comunicación y lo restante matemática 18 comunicación nacieron en Lima y 21 en una región diferente ah ya mira se parece al de acá se parece al de acá pero con una pequeña observación voy a borrar lo que no me sirve borramos ya estoy borrando fíjate por acá borramos voy borrando ya fíjate ¿ya? ¿qué dice? mira hay docentes de comunicación comunicación y el resto son de matemática no hay intersección hay comunicación y matemática comunicación y matemática comunicación y matemática ya está y hay los que nacen en Lima y los que nacen en una región diferente a Lima esto significa diferente esto significa diferente a Lima ¿ya? ya está Lima diferente a Lima que dice cuarenta y cuatro comunicación cuarenta y cuatro comunicación y el resto matemática pero un ratito esto de acá me tiene que dar ochenta porque en total son ochenta entonces si acá hay cuarenta y cuatro esto tendría que ser treinta y seis para que me dé ochenta treinta y seis para que me dé ochenta ¿qué más? dieciocho comunicación que nacieron en Lima o sea dieciocho comunicación que nacieron en Lima veintiún docentes de matemática no dices veintiún docentes de matemática nacieron en una región diferente de Lima o sea esto veintiuno en una nación diferente a Lima ahí está ahora como esto da cuarenta y cuatro esto sería veintiséis para que sumado te cuarenta y cuatro como esto da treinta y seis y acá hay veintiuno esto es quince quince pregunta ¿cuántos nacieron en una región diferente de Lima? en una nación diferente de Lima sería esto cuarenta y siete clave correcta la pregunta del examen de nombramiento mira lo simpático que ni variable usa ni variable solo suma resta ¿no? ni variable ¿correcto colegas? bueno no les quito más su tiempo nos estamos viendo la próxima semana cuídense bendiciones Dios mediante nos estamos viendo chau chau bye bye hasta la próxima semana muy buenas noches bendiciones bye bye j静 también y porque no es que oh